Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Vamos colocando las cosas de su oficia. Muy bien. Bien. Ante todo, Juan Carlos, tengo que dar las gracias porque te pedimos esta charla con muy poca atención, realmente. Ante ayer. Y sabiendo, como sabemos, lo ocupado que estás en mil temas que ahora intentaremos desgranar, te agradecemos que hayas tenido este ratito para estar con nosotros, para estar con Cosmos Mataró en el programa número 39 de esta iniciativa que llamamos Parler del Cosmos, que no existe básicamente la de esto, de conocer a gente, a personalidades en la astronomía que tenemos en este país y que muchas veces, mayor parte de las veces, para los aficionados que sobre todo se incorporan a la afición, nos quedan un poco como figuras un poco lejanas, un poco demasiado alejadas en la mitología propia nuestra de la afición y que, bueno, es siempre, en mi opinión, es muy estimulante que podamos acercarnos a ellos. Así que, bienvenido y muy buenas tardes. Muchas gracias. Es todo un placer estar con vosotros. Bueno, Juan Carlos, hoy, además, teníamos contigo una presentación de un libro, tu último libro, pero ya llegaremos a él, a Astrofotografía Viajera. Bueno, cuando me comentó el nombre del libro, a nuestro amigo común, yo diría que sí, ¿no? Me pareció muy útil, lo de viajero, porque yo creo que es lo que mejor se define. Sí, la verdad es que es una inquietud que tengo ya desde que era niño. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba, yo soy de San Sebastián, del País Vasco, aunque llevo 20 años viviendo en Cataluña, pero recuerdo cuando estaba en el colegio, estaba en los marionistas de San Sebastián y cuando llegué a un cierto curso, no recuerdo, yo tenía unos 12, 13 años, claro, subía también de piso, ¿no? Es como si era un ascenso, ¿no? Ya que ahora es mayor. Pero me pusieron en una aula que estaba orientada hacia la Bahía de San Sebastián y desde mi silla, desde mi emplazamiento, podía ver a través de la ventana y podía ver el horizonte. Y me acuerdo que me quedaba embobado mirando el horizonte, pensando en viajes que habría más allá y cuando el profesor me preguntaba cosas, no tenía ni idea de lo que estaba hablando, porque estaba en otro mundo. Aquí era en San Sebastián. Años 60, unos años 60, a principios de los 70, me imagino, el hombre había vuelto de la luna, pasaba a volver, hasta, esperemos, hasta hace todos los pocos años, pero eran, de todas formas, años los que aún se vivía el ambiente de excitación que había representado la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. En aquella época, ¿tú decides trasladar o trasladar a Cataluña o cómo sucedió eso? No, no, no. ¿Cómo estuve? Bueno, Cataluña fue muy posterior. Yo estuve, yo, bueno, Cataluña fue casualidad, puramente, ¿no? Yo ya inicié, pues, toda mi vida, mi trabajo, mis actividades también en la astronomía. Yo pertenecía a una sociedad de ciencias muy conocida en el País Vasco, que es la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y ahí tenía un departamento de astronomía, un departamento que, bueno, pues, como siempre, siempre hay dos, una o dos personas que son los motores de un tipo de asociación. Cuando estas personas, pues, marchan, pues, eso queda como el estado de letargo, ¿no? Y eso es lo que había pasado. Entonces, entramos a Sabia Nueva. Yo tenía 18 años por la época, con unas ganas tremendas del mundo de la astronomía. Y, pues, reactivamos, por decirlo así, el departamento de astronomía. Y ya empezamos a hacer actividades. Y pocos años después, pues, leyendo libros también sobre viajes, pues, se me ocurrió presentar, de una manera un tanto ingenua, quizás por mi edad, pues, un proyecto para observar un eclipse total de sol desde el sur de Filipinas. Éramos un grupo de seis personas que nos presentamos el proyecto al gobierno vasco, porque era, claro, de mucha entidad y mucha cuantía económica para lo que era, pues, una entidad cultural, ¿no?, científica. Y, claro, hubo un cachondeo tremendo diciendo, bueno, ya voy a presentar otro para ir a ver los macacos de Indonesia y todo el mundo así, ¿no? Y, total, que, para nuestra sorpresa, pues, se aprobó, nos ha aprobado. Y, con lo cual, todos teníamos, éramos seis, todos teníamos menos de 30 años, ¿no? Y, bueno, íbamos con una agencia inglesa, que es la que, bueno, organizaba lo que era todo el viaje, todo el desplazamiento, una agencia muy conocida. Entre ellos vino Patrick Moore, o sea, Patrick Moore, tan conocido en la astronomía, su mujer que hicimos con él también. Y, efectivamente, desde una pequeña isla en el sur de Filipinas, que se llama Talicut, pues, vi mi primer eclipse total de sol y ya me quedé, bueno, enamorado, no, o sea, sino me quedé como conectado al cosmos ya para siempre, irremediablemente. Y dije, bueno, esto hay que volver a repetirlo, hay que volverlo. Y digo, esto no es mío, joder. Y Cataluña vino más tarde, vino años más tarde, porque en otro viaje también, para ver un eclipse total de sol en Venezuela, que además lo hice solo, pues, conocí a, entonces era una chica de 22 años, y esa que sería mi futura mujer, era catalana, y, nada, pues, la Galister empezó por ahí y sigue por aquí. Y a la vuelta te viniste con ella, pero ya no a San Sebastián, decidisteis veniros aquí, en fin. Sí, estuvimos un tiempo de noviazgo, digamos, pero, claro, las distancias, pues, no son buenas para una relación. Al final, pues, tienes o que ir uno al lado del otro o cortarle, entonces, pues, yo me vine para aquí. Muy bien. Te fuiste a la ciudad inmortal de Dalí, una ciudad barrida por los vientos de las montanas, ¿no?, de la que se dice que provocan locura. Fíjate que despistado estaba yo con la geografía de Cataluña, que pensaba que siquiera se encontraba al sur de Tarragona. O sea, que también para mí fue redescubrir, bueno, descubrir y aprender muchas cosas sobre vuestro país, sobre Cataluña. Muy bien. La cuestión es que, para todos los años, se encontró en tu camino una institución que te puso definitivamente en la órbita de los viajes astrofotográficos. Sí, exactamente. Eso fue ya, bueno, yo me casé en el año 2000. Joder, en el año 2000, ya creo que eso ya han pasado 20 años, ¿eh? Sí, sí, le conocí a mi mujer en el año 2000, ya me casé. Y en el 2001 hice un viaje con mi mujer a modo de viaje de novios, pero muy especial, porque nos fuimos a ver en Eclesia Total de Sol a África Austral, ¿no? Y allí, bueno, pues, entre ella y yo hicimos unas fotografías entre la variedad y la calidad, supongo yo, que llamaron la atención del que todavía hoy en día es director de los Salteros del Teide, que es un catalán, el doctor Miquel Serra Ricard, que ya había iniciado también expediciones científicas con motivo de grandes acontecimientos del cielo, como los eclipses. Ellos estaban en Zimbabue, nosotros estamos en Zambia, yo tengo una página web, y puse ahí todos los resultados, y entonces, bueno, se fijó en mí, y lo primero que preguntó, ¿cuántas personas habéis ido para hacer todas estas fotografías? Y cuando dije que era mi mujer y yo, se quedó alucinado porque se habían ido con un equipo de la televisión española y habían hecho menos. Muy bien. Bueno, eso ya forma parte del pasado, del pasado lezano, pero es un pasado que seguimos teniendo disponible y muy cercano a nosotros. Basta de hacer un vistazo a tu página de Instagram o a Flickr o alquiler de redes sociales para ver una obra maravillosa que no cesa de aumentar los números de fotos como reportajes, estudiajes, porque es que, además de hacer fotos, explicas tus aventuras y te estás convirtiendo realmente en un escritón de esos que apetece leer antes de irse a la cama, de aventuras, escuchando tus narraciones que nos llevan alrededor del mundo, de la Isla de Pascua a la Antártida, pasando por Zimbabue, y por mil ciertos distintos. Sí. Yo siempre digo que me he casado dos veces, una con mi mujer, Isabel, y otra con Miquel Serra y todos sus proyectos, ¿no? Entonces me he casado astrónicamente con él y desde ese año, el 2002, ya empecé a colaborar con ellos, a entrar en el equipo. El siguiente fue una crisis total de solo otra vez desde Sudáfrica y desde entonces no he parado, no solamente con él, sino con otros proyectos también. Y seguimos, seguimos con estos viajes, hemos hecho también colaboraciones con proyectos europeos, con proyectos españoles, algunos relacionados, por ejemplo, ahora actualmente hay un proyecto que está vigente, que es sobre la contaminación lumínica, o sea, las luces del cielo, sobre todo centrados en la zona de Macaronesia, todo lo que es Canarias, Azores, se está instalando una red de fotómetros para captar estas luces, luces naturales y otras luces artificiales, y ver el efecto que tiene eso sobre la biología y el medioambiente. Hola, Juan Carlos, has mencionado un palabra, a ver si sabes a cuál me refiero, una palabra extraña. ¿Verdad? No te he ido bien al principio. Digo que has mencionado un palabra, una palabra extraña, a ver si te recuerdo cuál es. Recuérdamelo. La combinación de Marruecos, Canarias y las Azores, ¿cómo la has llamado? Macaronesia. 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 Bueno, para ti será normal, pero a mí es la primera vez que lo escucho, realmente es una palabra nueva. ¿Tiene algo en común espacios geográficos tan separados unos de otros? Sí, tienen en común una serie de factores geológicos, medioambientales también, digamos, que están afectados por condicionantes también atmosféricos parecidos, los grandes frentes atlánticos, y por lo tanto tienen una similitud en cuanto a la biología y a las condiciones ambientales. Y al ser emplazamientos aislados, también es interesante y se puede analizar mejor, digamos, el impacto medioambiental sobre la biología. Y lo que están haciendo ahora, colaborando con biólogos marinos también, donde se nota muchísimo el tema de la contención lumínica sobre aves marinas. Entonces, es un estudio muy interesante en el cual, por ejemplo, no solamente estos fotometros tan sensibles y trabajados en red todavía son más sensibles porque se pueden tratar estadísticamente, se puede trabajar, incluso estaban llegando ya por debajo de las centésimas de magnitud, en mediciones SQM, con lo cual ya se puede hilar muy fino, muy fino, y entre otros estudios, por ejemplo, el AirGrow, el famoso AirGrow, que desde hace unos años ya aparece por cualquier lugar del mundo, parece ser que se puede incluso asociar al cambio climático, porque puede ser producido también por ondas de presión gravitatoria, y al incrementarse estos cambios climáticos, también asociados a grandes frentes oceánicos, que se desplazan posteriormente en formas de ondas gravitatorias hacia las zonas altas de la mósfera, producen con mayor frecuencia el fenómeno del AirGrow. Ondas gravitatorias. La verdad es que tú estás especializado en viajar y he sacado la oportunidad de ver fenómenos extraños, fenómenos raros, fenómenos que a la mayoría de las mortales nos resultan casi míticos. Que si tenemos alguna oportunidad de conocerlos o ver algunas imágenes, gracias a ti, a gente como tú, a lo largo de tus viajes. Pero todo esto empezó, si me permites retrotraerme de nuevo a tus años mozos en San Sebastián. Empezó un libro que yo he preguntado, he mirado si tenemos nosotros en la biblioteca de Cosmos, que se llama La guía del campo de estrellas y planetas. Un par señor Donald Mentel. Don Howard Mentel fue un profesor de astronomía y fue también, digamos, el mentor de un gran cazador de eclipses y astrofísico solar que es Jay Pasachoff. Pasachoff es muy conocido en el mundo de la astrofísica solar y probablemente es una de las personas del mundo con más eclipses observados. Y bueno, fue un libro en el cual me llamó muchísimo la atención que simplemente con una cámara sencilla que permitiera poner la velocidad en modo B, es decir, abrir el octubre de forma indefinida, se podían captar las estrellas. Porque cuando yo veía los libros, pensaba, a ver, ¿cómo se hacen estas fotografías? ¿Cómo se consigue captar algo que es tan débil y lejano? Pues en el libro se les ha explicado cómo iniciar todo esto. Con permiso de Isabel y permiso de Xelios, este libro también ha formado parte, en cierta forma, de tu inspiración, de tu vida. Y seguramente al leerlo dijiste, bueno, pues yo quiero formar parte de este mundo, quiero ver eclipses, quiero ver muchos eclipses, pero el hecho es que la tecnología ha avanzado muchísimo y hoy tenemos mucha gente que se está incorporando a este campo que no han leído libros porque no lo han necesitado porque vivimos en el mundo de YouTube y que está alcanzando niveles muy grandes de calidad, de calidad técnica. En un mundo así de competitivo, tú sigues siendo la referencia. ¿Cómo lo consigues? A ver, yo lo que intento es mostrar imágenes lo más reales posibles, digamos, casi fotoperiodísticamente. Es verdad que se pueden conseguir imágenes con técnicas mixtas, las cuales se hace el seguimiento del cielo durante dos horas y luego la Tierra acumulando para conseguir más seguidores, más likes. Al estar también en el grupo en el que estoy, el grupo internacional TWAN, de World at Night, el mundo de noche, pues ahí, y eso lo explico en el libro también, se establecen unas normas para, digamos, ser fieles a la realidad, ¿no? Dentro, claro, de la técnica, una técnica que, como bien has dicho, está evolucionando y está cambiando continuamente, pero es que hay una fina línea delgada que yo considero que si la traspasas, ya sales del mundo de la fotografía y te vas al mundo más bien de la fotodición o el mundo de creación de imágenes más que la fotografía, ¿no? Entonces nosotros, dentro de este grupo y también es lo que yo pienso, intentamos conservar el espíritu más puro de la fotografía, ¿no? Siempre, vamos, intentando también adaptarnos a los tiempos y a la tecnología vigente, ¿no? ¿Cuál es tu equipo actualmente, Juan Carlos? ¿Tu equipo de referencia? ¿Tu caballo de batalla? Bien, tengo cámaras modificadas, tengo varias cámaras, pero normalmente trabajo con dos cámaras, o sea, el peso, el mayor porcentaje de peso sobre las imágenes, tengo una Canon EOS 6D modificada, una cámara que ya tiene sus añitos, pero que funciona perfectamente y que además es una full frame, trabajo siempre, he trabajado con full frames y una Sony A7S de primera generación también modificada. Curiosamente, las de primera generación para fotografía siguen siendo mejores que las de la tercera generación que salió hace unos meses. Y con esto, utilizando sobre todo paisajes nocturnos y fenómenos astronómicos de gran campo con objetivos luminosos, de alta calidad y de angulares o ojos de pez, pues es lo que podría, algo que se puede llevar por otra parte con una mochila, ¿no? O sea, no hace falta también un gran despliegue ahí de instrumental, ¿no? Como astrofotógrafo te has mantenido fiel a tu campo de interés. Quiero decir que has llevado al máximo, has llevado al extremo la técnica con cámaras reflex y con teleobjetivos. Nunca has sentido la tentación de pasarte al lado oscuro, de ponerte a utilizar telescopios de gran tamaño porque has tenido y tienes la posibilidad de hacerlo, tienes las relaciones privilegiadas con gran cantidad de instituciones, pasando por supuesto desde el IAC, pero muchas más, Caladalto. Nunca, por ejemplo, con tu compañero David Aladí en la sociedad palestina de astronomía. Nunca has tenido esa tentación de decirle, chicos, dejadlo utilizar vuestro telescopio. Sí, sí, ya lo he hecho, yo he hecho incursiones en el mundo de la planetaria, en el mundo, por ejemplo, de la fotografía solar, también, tengo un telescopio de hidrógeno alfa, también, con telescopios robóticos y, bueno, así, en voz baja, diré que próximamente en el observatorio del Teide, porque eso es una realidad, los telescopios actualmente se están robotizando para trabajar en red de manera más eficientemente, pues, al cabo de, no sé, un tiempo, unos meses, no sé cuánto, tendrán acceso a telescopios del orden de un metro remotamente, también. Eso, desde luego, va a dar pie a una nueva generación de astrónomos, astrónomos de salón, como las que ya teníamos antes, yo no he construido un astrónomo de salón, pero con una capacidad nunca vista, que es la de poder observar tu salón a través de los ojos de un megatelescopio en Canarias o en Chile o en Hawái, en Arizona, en Granada, en cualquier sitio de esto. ¿Cómo que se cambiará la faz del aficionado astronómico si se acostumbra a utilizar granjas de telescopios remotas? Pues, me parece una opción muy interesante, ¿no? Porque, bueno, de hecho, yo he asistido a este cambio también cuando empecé a ir a colaborar con los estudios de la Universidad de Canarias, concretamente al Observatorio de Olteide, iba, eso te hablo del año 2002, o sea, hace prácticamente 20 años, la residencia, que es una especie de hotelito que tiene para todos los astrónomos visitantes, para todo el personal técnico, pues está prácticamente lleno, o sea, y ahora cuando voy, también no hay nadie, porque todos los telescopios están robotizando, entonces, es una realidad y es a lo que va al futuro, y es que además trabajar en red tiene una gran ventaja porque cualquier acontecimiento, pues, se puede seguir las 24 horas, se puede monitorizar continuamente y también abarca muchos costes, claro, antes eran, pues, los centros de investigación, las universidades, tienen que parar todo un viaje a estos astrónomos para ir a estar allí una semana, dos semanas y ahora todo eso, pues, ya no se tiene que pagar, ¿no? Entonces, nosotros también podemos acceder a un telescopio que existaba en Australia o el desierto de Atacama sin necesidad de llevar nuestro documental y hacer ese viaje, ¿no? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo porque, bueno, luego está el espíritu viajero, están las fotografías de gran campo, pero sí, sí, te da acceso a algo que sería realizable hace unos años, tú lo digas, tienes que decir el valor por lo que acabas de apuntar, el viaje, la belleza del viaje, la belleza del contacto con otras culturas, la belleza de enfrentarse a lo desconocido que muchas veces representa coger la mochila e irse a un país del que no conoces apenas nada, muchas veces. Tú representas ese espíritu viajero, o sea, es curioso que veas ventajas en la astronomía de Salón porque realmente tú has sido siempre un astrónomo de los que pasan frío, de los que pasan sueños, de los que han de caminar muchos kilómetros, es meritorio, y eso te lleva a defender esa línea vital del astrónomo viajero en tu última obra, que es el último de muchos libros, que se llama precisamente astrofotografía viajera, que creo que el viaje es una especie de compendio de lo que representa el viaje en la vida del astrónomo. Es que no veo que sea incompatible una cosa con la otra realmente porque, claro, yo este espíritu viajero lo tendré y haré estos viajes hasta que físicamente los pueda realizar, pero eso no quita que yo, por ejemplo, pueda tener acceso a lo que te comentaba, a un telescopio de un metro, y obtener imágenes increíbles de galaxias en un observatorio privilegiado como puede ser un observatorio de Canarias desde mi casa. Es perfectamente compatible una cosa con la otra. Muy bien. Tenemos un comentario de unas personas que se están viendo Watch Your Play que se queja de que no puede hacer más, no puede hacer nada con un 200 milímetros con duplicador desde el baño y el baño. Yo le diría a esta persona que se puede hacer mucho con paciencia. No sé qué le puedes tú decir, Juan Carlos. Es que no entiendo muy bien a qué Sergio no puede hacer más con un 200. ¿Por qué? Me imagino que se minoso se pueden hacer muchísimas cosas. Un 200 estaría más orientado ya a empezar a captar objetos del espacio profundo, del cielo profundo con seguimiento e incluso con, bueno, con viaje y empezar a captar ya detalles con duplicador de salidas de la luna, puestas de sol, etcétera. Pero es una cuestión como te dices tú de estar ahí, de estar ahí al pie del cañón, hacer salidas, ir haciendo fotos. Es la única manera de aprender, ir haciendo fotos y corregir sobre la marcha y aprendiendo tus propios errores y mejorando. Sin duda. Estas personas comentan mucha humedad, mucha contaminación lumínica. Bueno, para eso tenemos el tema de los filtros paso estrecho que son una magnífica alternativa para la gente que vive en zonas densamente pobladas con mucha contaminación lumínica y que están permitiendo en los últimos años maravillas como que precisamente los más elusivos de los objetos que eran las nebulosas parece que están al alcance precisamente desde núcleos urbanos gracias precisamente a esa técnica. Hay que advertir que requiere mucha disposición, mucha paciencia. Sin duda. Sí. ¿Quieres decir algo? Perdona. Tengo que decir que actualmente hay empresas que están desarrollando filtros también para de color, para hacer fotografía directamente en color para cámaras reflex o cámaras mirror plays que son multibus bandas, es decir, que nos permiten hacer combatir la contaminación lumínica mediante precisas ventanas espectrales con las cuales suprimimos la contaminación lumínica pero deja pasar la luz que nos interesa. Eso también está aquí y movemos nuevo siempre. O sea, es un equipo que sabe probar, sabe ensayar y con paciencia pues ir mejorándolo. Es el único camino. La ciencia es la madre de la ciencia sin duda ninguna. ¿Cuáles son tus proyectos actualmente Juan Carlos? Pues mira, ahora estoy trabajando en la plantilla de los observatorios de la Opaña y bueno, pues tenemos varios proyectos también para ir desarrollando también desde el punto de vista la astrografía. Yo como estoy ahí siempre voy metiendo caña ahí para vamos a hacer un fondo de imágenes para el observatorio y después en colaboraciones ahora me voy la semana que viene el lunes en un viaje para ver auroras boreales a Islandia en una semana de duración y en diciembre próximo está previsto digo que está previsto porque ahora con lo del volcán en La Palma vamos a ver cómo está la situación pero mi idea bueno, ya está todo preparado para ir a Canarias en diciembre y observar y fotografiar la lluvia de las gemelinas este año por ejemplo me lo tenía a la cabeza observar una crisis total de sol que ya lo observamos también desde el aire y la Antártida lo que pasa es que estuve mirando posibilidades no encontré finalmente pues una empresa para financiar no encontré un sponsor porque el viaje más barato me salía a la orden de los 15.000 20.000 euros pero ya estamos preparando el siguiente crisis total de sol que será en la costa oeste de Australia en el 2023 Impresionante bueno, te comentaba que uno de nuestros amigos que yo justamente hoy le hemos dado la bienvenida a su grupo de Parzal y se ha encontrado con la novedad de que íbamos a entrevistar a una de las personas o el guía que lo va a llevar a ver ahora por real dentro de una semana o sea mientras los demás el lunes vamos a trabajar vosotros lo vais a ver a auroras reales que tengáis suerte muchas gracias porque esto hay que tener en cuenta que las auroras reales dependen de dos actores depende de la actividad geomagnética es decir como como esté también la actividad solar y depende también de la meteorología si podemos tener auroras como ha pasado más de una vez y no verlas porque tenemos todo el cielo cubierto pero vamos como vamos a estar varios días y además el servicio metodológico islandés tiene una muy buena previsión de nubosidad es posible pues prever esos claros y hacer observaciones Islandia es tiebla de volcanes sabes que es tiebla cubierta de pastos pero por debajo del fuego si nos suena un poco suena un poco a la palma o propiamente a la zona cercana de Zulíbe en Cataluña son zonas sísmicas con actividad volcánica y sin duda pueden deparar alguna que otra sorpresa espero que sean si las hay que sean positivas si de hecho te hemos previsto acercarnos con nuestro propio pie a un volcán en el último día este volcán que está activo para verlo un poquito más de cerca se vas a hacer de volcán a volcán si 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 bueno yo creo que podemos esperar imágenes fantásticas de esta aventura que te esperaba pero bueno volviendo de nuevo a lo que es la rutina diaria desde Figueras asistes en el nacimiento de la serie de iniciativas empresariales que siguen hoy en día creciendo relativas al astroturismo y una de ellas se desarrolla cerca de tu ciudad y tiene el buen ojo comercial de acercarse a ti y nace un proyecto que es el observatorio de Albaña llevas ya una serie de años colaborando con ellos ellos creen en ti tú crees en ellos y yo creo que se produce un maridaje muy feliz tenéis unas instalaciones yo creo que son una envidia para muchas otras instituciones un anfiteatro calefaccionado lo cual os permite una ventana de utilización muy amplia tenéis un cielo decente relativamente oscuro bastante oscuro y sobre todo tenéis un flujo yo creo que constante pasada por la pandemia pero creo que nos estáis recuperando ya un flujo constante de gente que se acerca a ver las maravillas que se pueden observar allí no saben que en el cielo también hay la exposición que tenéis montada de fotografías tuyas sí porque bueno además del observatorio en el mismo camping que está muy cerca hemos preparado una sala que la hemos nombrado la hemos llamado la sala de las postulaciones porque está decorada con dos proyectos en los cuales colaboré y ahí pues hay una serie también de fotografías y es un sillón de empezamos a hacer actividades a traer pues personalidades del mundo de la astronomía de la astronautica que desgraciadamente con la pandemia pues se frenó todo y ahora estamos esperando ya relanzarlo todo de cara a la temporada que viene en el año 2022 muy bien es una una muy buena iniciativa empresarial que yo creo que es bueno pionera sí es bastante pionera y que llega en un momento en el que en mi opinión no sé si te acuerdas con Juan Carlos la gente la pandemia le ha despertado una sensibilidad hacia la naturaleza hacia lo que hay más allá de los índices de la ciudad y creo que hemos notado un interés creciente por el cosmos en general por la naturaleza por el cielo no sé si tú estás viendo también estás percibiendo ese mayor interés actualmente de la gente por el cielo sí en general sí hay un mayor interés curiosidad acercamiento y el otro día estuve hablando precisamente pues con telescopio manía y me confirmaban estos datos que tú apuntabas que la pandemia ha servido para que mucha gente empiece a iniciarse en este mundo de la astronomía comprar telescopios empezar a realizar observaciones y a mí lo que me gusta también es que haya salida nueva que niños jóvenes pues también se interesen por ejemplo nosotros también una de las actividades o los de los de los campos en los que trabajamos es la educación y recuerdo pues antes la pandemia del 2019 pues vino un colegio a estas edades ¿no? el primero de esos que están bueno pues un poco pensando en otras cosas y tal y bueno pasaron todos las charlas y tal y al final viene un niño bueno un chaval y con los ojos abiertos dice yo yo quiero estudiar y ser astrónomo entonces bueno dices bueno aunque hayan pasado 100 aunque haya un niño un chaval un chico una chica esto ya compensa todo pero realmente es una ciencia que es exigente es una ciencia que hoy en día está muy tecnificada vemos una una segmentación muy grande una especialización muy grande vemos que la astronomía se está convirtiendo realmente en una mega ciencia con miles de ramificaciones radioastronomía astronomía habitacional historia de astronomía biofísica cosmología es impresionante realmente yo tengo un momento incluso tú una persona como tú apasionada de la astronomía yo tengo un momento que dices un día y dices no puedo con tanta con tanta afluencia de información ¿te pasa alguna vez? Sí bueno yo pienso que es un poco como como ser médico la astronomía se parece a la medicina en ese aspecto de que tienes que estar ponerte en el día reciclándote continuamente porque está tan especializado y se están haciendo tantos descubrimientos que no puedes abarcarlo todo entonces tienes que especializar ¿no? en el observatorio por ejemplo ahora mismo el director del observatorio yo soy el presidente pero el director pues es un joven científico es físico teórico tiene 23 años pero ya es un físico teórico y ya está preparando el doctorado entonces se ha especializado en agujeros negros supermasivos bueno pues hablar con él también hasta cierto nivel bien pero cuando ya empiezas a profundizar pues te pierdes si no has estudiado física ni realidad general con profundidad ¿no? ¿cómo es tu relación con él? ¿cómo es tu relación con un físico teórico? tú que eres yo diría que lo contrario eres un físico práctico ¿cuál es tu relación con la teoría? no no es muy buena sí sí la verdad la verdad es que yo creo que son las dos caras de una moneda ¿no? o sea la realidad y la verdad es que en astronomía se necesitan las dos cosas se necesitan la teoría y se necesitan la observación la astronomía es básicamente observacional por muchas teorías que haya si no se observa y se comprueba y es en resumidas cuentas eso es el método científico ¿no? es observar y si la hipótesis que tú has emitido concuerda con esas observaciones o no entonces es perfecto ¿no? yo creo que tu aportación a la teoría es la belleza de tus imágenes para mucha gente el camino de acceso a la cultura es un camino lleno de espinas de tipo matemático ¿no? de tipo conceptual y son imágenes como las que tú eres capaz de generar o de mostrar las que actúan como una especie de cebo que despierta la imaginación de las personas y creo que la labor que realizas es importante para conseguir esa comunión entre teoría y práctica porque yo recuerdo cuando era un chaval había libros de astronomía en aquella época las fotos eran blanco y negro estaba lleno de fórmulas estaba lleno de fórmulas de astrométricas eso era la astronomía entonces hoy en día gracias a trabajos como el tuyo la astronomía es lo contrario es una cosa que puede para muchos documentales de Discovery y Kant llena de colorido llena de espectacularidad llena de bueno llena de sensaciones muy espectaculares yo diría que sí cinematográficas y eso es gracias al descubrimiento del cosmos que gente como tú nos ha proporcionado con imágenes que han unido la tierra con el universo uniendo las cosas aparentemente muy separadas muy distintas que has conseguido superponer en una sola imagen muchas veces que nos preguntan nos cuestiona tenemos aquí vemos el trazo un cometa y parece que son dos cosas muy diferentes pero en ese momento aparecen en una sola en un solo plano vital y eso creo que ha ayudado a despertar muchas vocaciones científicas no solamente la lectura del libro también la visualización de fotos como la tuya como las tuyas han tenido están teniendo un efecto muy importante pero quería preguntarte más concretamente sobre sobre la labor que estás realizando en Albañá es una labor de divulgación yo sé que cada noche intentáis observar desde unos equipamientos un anfiteatro que yo recomendaría a todo el mundo que os escuche que cuando tengan la oportunidad reserve un fin de semana con vosotros con dos días con vosotros se alojen algunos que tenéis tan acogedores y que se siente en ese anfiteatro en esa pantalla donde que tenéis una pantalla enorme de gran resolución y goce las imágenes presentadas por vosotros hay uno junto al otro con un lujo de medios yo creo que muy muy sorprendente ¿no? porque estáis en un paraje tranquilo creo que ahí el mayor peligro que tenéis es que se os cruce un jabalí en la carretera de hecho de hecho te llegaste a estrellar tú contra un jabalí me parece sí, sí es lo que yo digo tuve un encuentro en la tercera fase con un jabalí sí pues la verdad es que nuestra nuestra intención es eso desde ese lugar privilegiado que es Albañá y utilizando esos medios pues intentamos conectar con la gente pero no de una manera si quieres lúdica pero también con un cierto fondo una firmeza científica pero bueno intentamos eso que sea agradable para cualquier persona de la materia para cualquier familia y para niños que no sean demasiado pequeños lógicamente y que sea atractivo y que quede un poco en los más jóvenes esa semillita de la curiosidad y bueno no todos tienen que acabar siendo astrónomos ni astrofísicos pero al menos bueno entender la ciencia y que por qué la ciencia es tan importante para nuestra sociedad al entender la ciencia también bueno yo creo que nuestra sociedad puede mejorar si se invierte en ciencia estamos invirtiendo en un futuro y en una sociedad mejor para todos sin duda desde desde el bañá tienes una base una base sólida en la que apoyarte para realizarte o muchos otros proyectos uno de ellos era como has comentado pues el el documentar todo tipo de fenómenos naturales como eclipses como obras boreales etcétera etcétera y también escribir libros me gustaría que os contaras qué te lleva a escribir tu último libro qué es lo que te conduce a escribir hasta fotografía viajera pues si te soy sincero no fue iniciativa mía me lo me lo pidieron de la propia editorial me dijeron oye Juan Carlos tú que pues ya llevas unos cuantos viajes experiencias has estado por todo el mundo has observado todo tipo de de fenómenos qué te parecería escribir un libro que no hemos visto que exista en la literatura actual un libro en el cual bueno pues llevan un equipo que puedes llevar una mochila pues captar los fenómenos el cielo en cualquier lugar del mundo y fenómenos tan tan diferentes de las pueden ser como unas auroras a un eclipse en el ecuador y yo pues pues fenomenal yo creo que bueno me lanzo ya y bueno pues fotografías tengo y me lo empecé a escribir lo que pasa nos pilló por medio la maldita pandemia otra vez estuvo en paréntesis estuvo en en suspensión ese libro y finalmente el empujón final pues fue a principios de este año cuando ya se ha podido editar y este libro recoge mi experiencia vital en la labor de los viajes intento además que sea pues algo práctico que sea útil para cualquier viajero no necesariamente que sea para un astrofotógrafo también pero cualquier viajero como digo cualquier persona que sea aficionado a la fotografía incluso pues que tengan la curiosidad pues ¿cómo fotografiar el cielo si ahora voy por ejemplo a un país de América del Sur? ¿no? pues ahí se explica de manera asequible a todo el mundo pero además de fotografías el libro incluye muchas muchas aventuras muchas anécdotas tú de alguna forma documentas tus viajes apuntas las cosas que te suceden llevas un pequeño cuadro de gitácora empecé a hacerlo lo que pasa es que después claro el viaje es una locura muchas veces he ido no en viajes tal como lo entendemos todos sino en expediciones de tipo científico una expedición científica parece algo muy ordenado todo muy tal pero realmente cuando estás metido en el ajo eso es un caos el diario allí no hay horarios no sabes a qué hora comerás y dormirás y tal entonces durante la expedición es imposible y cuando vuelvo a casa con todas las fotografías pues claro Juan Carlos que hay que presentar todo esto y tal y bueno y al final bueno pasa un mes y ahora tengo que ponerme a escribir todo esto total que básicamente lo tengo toda la cabeza pero mi propio padre me dice Juan Carlos lo tienes que hacer porque estás viviendo algunas cosas que son únicas y si no escribes el momento no lo apuntas se te van a olvidar y tienes experiencias realmente algunas que han sido repetibles nadie te conoce mejor que tus propios padres está claro sí sí bueno tu hija nos ha ayudado hoy te quiero agradecerles aquí que nos haya ayudado que la conexión haya sido tan fácil con Instagram ella también va a ser tu fotógrafa Juan Carlos mi hija se llama Guisar que significa estrella en vasco y ese nombre es una estrella también y no ella quiere ser médico pero tenía clarísimo ya desde preescolar su idea de ser médico y está bueno ahora tiene 14 años pero vamos la verdad es que me sorprendería mucho que que se fuera para otro lado también ¿no? pero claro con esta nueva que son todos los nativos digitales pues todo esto lo manejan perfectamente ¿no? Muy bien dices que te sorprendería que cambiara de opinión ¿por qué te sorprendería? es que la veo muy 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 enfocada al mundo de la medicina incluso bueno pues cuando hemos tenido alguna cosa enseguida tiene su su botiquín tiene su microscopio yo creo que ya casi podría irse a hacer primera medicina de todas maneras me ha acompañado un viaje por ejemplo en el año 2018 fuimos a una expedición científica y íbamos también con un grupo de estudiantes y ya era ¿cuántos años tenía? pues 11 años 11 añitos tenía y fuimos a Namibia y bueno fuimos a ver un eclipse de luna desde un sitio fabuloso que es el observatorio GES donde está era el mayor telescopio Cherenkov del mundo y luego hace un recorrido por todo el país y bueno fue muy cansado claro para una niña de 11 años con una paliza de diarse pero vamos tiene un recuerdo yo creo para toda la vida sin duda sin duda es posible que este recorrido haya marcado precisamente su vocación puede ser la verdad es que con un padre como tú desde luego va a acumular muchas experiencias hasta alcanzar la mayoría de edad sin duda ninguna tienes telescopio me has comentado tienes varios telescopios ¿tienes alguno que sea particularmente querido por ti? hombre pues sin duda los telescopios digamos las óptimas ¿no? ¿por qué? Costa para mí cuando yo lo conocí yo tenía 17 años y era un referente en el mundo de la astronomía amateur por la fabricación de telescopios o de óptica artesana ¿no? de Newton ¿no? entonces bueno allí desde su habitación en su casa de Barcelona en su quesito de Barcelona pues parecía increíble que salieran esas joyas ópticas y tengo dos tengo un telescopio solar de 20 de 21 centímetros es decir un telescopio con el objetivo sin aluminizar simplemente con un filtro de soldador pues ya se puede observar y luego ya tengo un telescopio de un espejo de 26 centímetros para observación nocturna pero además tengo otros telescopios disculpa que voy a poner el cargador que veo que se está quedando esto sin batería y tengo otros telescopios ya especializados una cosa que te vas dando cuenta cuando a medida que va pasando el tiempo es que como tú decías la astronomía y la astrofotografía pues es también una especialización te especializas dentro de la astrofotografía y aunque haya hecho incursiones y estoy seguro que cuando pasen los años y ya pues me jubile o sea mayoritar ya no podré seguir con este ritmo de viajes pues poder hacer otro tipo de astrofotografía tengo un telescopio hidrógeno alfa tengo otros telescopios más pequeños y cada uno lo dedico para una cosa concreta el propio José Costas se dice de él que toda su vida realizó observaciones diarias del sol desde el comedor de su piso en el barrio de Gracia parece que que vivía o la rambla de Cataluña parece que tenía el piso cuando hago esas entrevistas Juan Carlos a veces la sensación de que podía renombrarlas en lugar de Paten del Cosmos podríamos hablar seguimos las pasas de Costa porque aparece continuamente este nombre la semana pasada hablamos con Rick Marco de Shell Fox un insigne valenciano astrónomo y también es poseedor es orgulloso poseedor de espejos pulidos por Costa y luego yo te diría que un tercio de la gente que he entrevistado en este programa tienen un espejo Costa la verdad es que cuando esta generación desaparezca la generación siguiente no sé cómo va a encontrar un referente más claro que este de compartir un objeto físico realizado de forma artesanal por una persona en un tiempo en el que quedaban muy lejos todavía los ordenadores los telefones móviles el problema es que en la época digamos buena de costas los telescopios que había o eran de muy poca abertura o eran de importación y eran muy caros por lo tanto la mayoría estaban totalmente fuera de alcance de un afeccionado medio y Costa se hizo la inmensa labor de poner al alcance de todo el mundo de digamos democratizar la astronomía mediante sus espejos que simplemente luego se montaban pues en tubo PVC o en estructuras y simplemente con una montura tipo Dobson o una montura alta cimutal pues ya podrías observar y para mí eso fue el gran legado de Costa ¿Y si estos objetivos no estaban aluminizados? Sí bueno es un ya sabes todo el mundo que los telescopios y los espejos se tienen que aluminizar para que refleje el mayor porcentaje posible de la luz incidente es decir para que se aproveche el potencial de la luz que le llega al objetivo pero en el caso del sol es una excepción no es que le falte luz sino que le sobra luz entonces ¿cómo quitar la luz? pues simplemente no aluminizando si aluminizas se puede llegar incluso a reflejos de más del 99% si no aluminizas solamente se refleja el 4% por lo cual le quitas gran parte de la luz gran parte del calor y simplemente poniendo ya cerca de o en el portacular pues un filtro de soldadura que además no hay todos filtros de soldadura exactamente iguales no son de muy buena calidad óptica y otros son bueno puedes tirarlos no sirven para nada hay que probarlos pues ya se puede observar sin ningún tipo de peligro lo que es el sol y es un telescopio de una gran abertura 20 centímetros para ver el sol donde puedes ver perfectamente la granulación los campos de fáculas los detalles de las manchas por 4 euros bueno mirando el sol estos días es un ejercicio un poco refrescante porque observamos la evolución de un astro que parece que está siguiendo poco a poco su letargo el letargo de 12 años el último ciclo de un nuevo ciclo de actividad y por fin vemos algo cuya evolución no se ve afectada por la actividad del hombre no somos responsables de que el sol evita llamaradas al menos eso nos reconforta en el sentido de que de que vemos algo que es indimputable que es algo de actividad sí yo de hecho estuve observando el sol he sido un observador bastante asido estuvo durante años también mandando datos de la actividad solar al SIT al el índice el que lleva el observatorio belga que regula todas las observaciones solares y bueno también es un otro campo de interés también mío me gusta mucho hacer el seguimiento del sol en luz integral en fotosfera y ahora pues que ya dispone un telescopio de hidrógeno alfa en la cromosfera también que es espectacular realmente ¿cómo ves la la exclusión de centristas en el cielo que estamos viviendo en principio es una revolución que va a ser puede ser positiva para una parte importante de la humanidad pero también tiene su contrapartida ¿cómo ves esa evolución? pues lo veo con preocupación porque claro aquí hay dos intereses encontrados por una parte digamos la observación de la naturaleza la ciencia que es la observación del cosmos claro si te pasa por el campo de visión pues una luz que se mueve está contaminando datos está contaminando también la fotografía pero por otra parte hay unos intereses económicos muy importantes porque se trata de empresas que van han encontrado un nuevo campo para pues ampliar internet tendremos de aquí a unos años presos nuevamente internet de alta velocidad global en cualquier sitio del mundo y claro eso es imparable o sea realmente yo lo veo imparable lo que se tiene que intentar es minimizar por ejemplo esas luces ¿no? pero que van a estar ahí de hecho hace poco me preguntaron cuando te hablaba de fotografías ¿qué haces esos satélites? mira capto absolutamente todo hoy en día es imposible hacer una fotografía del cielo sin que salgan satélites artificiales salen por todos lados imposible y si se hace un tailapse empiezan a salir lucecitas que se mueven por todos lados que son satélites tenemos miles y miles estos satélites que serán de órbita baja por lo tanto realmente cercanos a la Tierra y más brillantes prometen las empresas que serán miles y hay empresas ya bueno SpaceX es una pero también Amazon entregarán OneWeb que es una empresa también que es unista de internet en Estados Unidos muy potente también estamos hablando de miles y miles de satélites por cada empresa entonces es un problema que habrá que lidiar en los próximos años es tan importante la implicación de tantas entidades como están apareciendo Wayne es una de ellas también tenemos el Fox tenemos Starling Ice algunas se enfocan en el problema desde la defensa de la calidad del cielo otras lo enfocan desde el hecho que tiene la gente en todas las ciudades de disfrutar de la Vía Láctea etcétera etcétera creo que es un desafío global pero ¿crees realmente que sea suficiente con que la Unión Astronica Internacional por ejemplo exprese su preocupación que sea suficiente con la presión de estas entidades? creo que no creo que no aunque incluso bueno pues estos satélites también pueden reorientar un poco las antenas y se pueden pintar en materiales que no sean tan reflectantes pero ya lo digo o sea eso es la evolución natural de la tecnología que va a llevar que en los próximos años haya miles de satélites orbitando y proporcionando internet telecomunicaciones y ahora lo que se tiene que buscar es el método para que sea menos produzca menos impacto posible en la observación del cielo ¿no? Desde tu perspectiva en Figueras ¿realizas observaciones astronómicas desde tu casa? o me imagino que teniendo a tu alcance el bañar prácticamente no no subes a la terraza Sí 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 tengo acceso aquí a una terraza una foto y es mi mi observatorio digamos fijo no dispongo yo de un observatorio así personal en particular cuando hay fenómenos que bueno pues puedo captar desde aquí como alguna salida de superluna un fenómeno que se produzca en la luna ¿no? como las famosas formaciones estas de iluminación como puede ser la V lunar o la X lunar todo eso lo puedo captar desde aquí también claro es muy cómodo hacerlo porque hacer ir al bañar me supone pues media hora de desplazamiento ida de vuelta una hora de desplazamiento más la puesta en marcha todo pues prácticamente dos horas simplemente para estar dispuesto a hacer fotografía y aquí pues unos pocos minutos ¿no? Bueno estás demostrando tu vocación de asedromo de raza de vocación es decir que realmente aprovechas cualquier momento para llevar adelante tu afición estamos ya alcanzando los 54 minutos de charla veo que estás sujetando el teléfono lo cual es una posición bastante incómoda no te voy a someter no te voy a someter a más tortura me gustaría agradecerte la charla que hemos tenido hoy solamente te voy a pedir para despedirnos de ti por hoy algún consejo para los jóvenes astrofotógrafos que nos están viendo que reconozco algunos frente a nuestra audiencia que hacen cosas que me gustaría que las vieras de palabras porque son extraordinarias pero que te ven ven en ti un modelo un objetivo que les podrías dar de consejo que sigan la evolución tal como vayan ellos a ver me refiero cuando yo empecé en el mundo de la astronomía me dijeron Juan Carlos tenía yo 16 o 17 años Juan Carlos sobre todo no te compres un telescopio no te compres un telescopio porque va a ser abrumador y tal empieza con unos prismáticos yo ya me gustó yo ya había hecho fotografía tenía ya una cámara y yo quería un telescopio y ya sabía de qué iba entonces creo que ya estaba preparado mentalmente para enfrentarme a un telescopio y realmente pues sí puedo decir que en mi caso sí funcionó igual en otras personas no o sea que sigan ellos la evolución natural de que ellos se sienten capaces de un telescopio y sobre todo una cosa que no compren juguetes o sea prefiero es preferible ahorrar comprar una cámara mejor comprar pues un telescopio con una montura más estable que comprar esos juguetes que para mí son mata aficiones y eso sí que lo acabas arrinconando y la afición pues se acaba letargando ¿no? entonces esas dos cosas serían o sea esperar para comprar un buen material y que cada uno siga su evolución perseverancia en la palabra exacto muy bien Juan Carlos pues compartir perdona también pues todas las experiencias hoy en día tenemos recursos para ponernos en contacto todos van a conocer nuestros trabajos y yo creo que todos podemos aprender de todos genial bueno lo que quiero despedirme de hoy es insistir que la gente visite las páginas web que mantienes como la de Albañá pero también otras muchas como la de Swain Cielo y Estrellas cantidad de actividades y por supuesto que encuentren tiempo para acercarse hasta Albañá y conocerte en persona y disfrutar de tus charlas y por supuesto el libro que acabas de publicar visto que hace un ratito yo creo que si no había puesto una pequeña reseña abajo eso es la repetiré ahora la gente que está viendo esta charla tienen condiciones especiales para la adquisición de este libro de la yo creo que de la magnífica colección de Astromacombo de libros esta es la última edición a la colección la gente lo está escuchando se va en contacto con nosotros a través de nuestra página web por nuestro correo o lo que sea para disfrutar de condiciones especiales de este libro que creo que es imprescindible en cualquier biblioteca de astrofotrafo o de asignado a la astronomía definitiva Juan Carlos nada más por hoy esperamos continuar siguiendo tus evoluciones esperamos ver cómo resulta el viaje a ver las auroras a ver si ves algunas a ver cómo va el viaje a Canarias a ver si podemos evitar que lo que ha pasado aquí tenga implicaciones en el desarrollo astronómico de la isla que yo sé que es muy importante el impacto que tienen estas cosas en el IAC que no tenga demasiado impacto y nada más un abrazo desde Mataró ya sabes que es tu casa te hemos tenido muchas ocasiones muchísimas gracias un gran abrazo para ti y para todas las personas que nos están viendo ahora y cuando vengan simplemente que me lo digan que les haré una visita al interior de esa copula que tenemos como una especie de quirófano como ahora estamos colaborando con NASA en la detección de exoplanetas no entramos ni nosotros mismos para que no haya problemas de interferencias polvo falsas detecciones y cosas de estas wow muy interesante muy interesante muchas cosas quedan en el pintero pero ya con paciencia y perseverancia las iremos disfrutando todas lo dicho un abrazo muy grande desde Cosos Matables muchas gracias un abrazo para todos gracias gracias